Mejorar la capacidad de nuestras universidades y su aporte a cada uno de los centros, en este caso productivo, a cada uno de los espacios tecnológicos, a cada uno de los distintos espacios donde se desarrolla ciencia y que tenga un sentido de pertinencia hacia lo que hoy demanda el país. ¿Cuáles son las coyunturas que tenemos? ¿Cuáles son los alimentos que debemos producir? ¿Cuáles son las medicinas que hoy debemos producir? ¿Cuál es la ciencia venezolana que debemos hacer? Ya nuestros centros de investigaciones, los que han nacido en revolución, bueno, ¿cómo ponerlos al servicio? Y aquellos que inclusive son de aquellas universidades y de aquellos centros de investigación nacionales que no han entendido y que muchos de ellos aún se resisten a entender que estamos en un enfoque de guerra económica, asimilar y entender que todos debemos asumir este esquema de guerra de cuarta generación contra nuestro país como una política de Estado donde todas las universidades, los distintos centros de investigación, el gobierno, todos nos aboquemos a superar el modelo rentista y superar aquel sabotaje, aquel esquema de guerra de cuarta generación que tanto daño nos ha hecho a los venezolanos. Es parte de la instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro y que vamos a cumplir en todo el territorio nacional.